Y todo lo ya que dice, pues te traes otro Yoli Y yo les contesto a todos, que yo me caso con Yoli Y todo lo ya que dice, pues te traes otro Yoli Y yo les contesto a todos, que yo me caso con Yoli Ay, mi llantecita, ay, mi llantecita Tú tienes un cuerpo hermoso, que parece sirenita Ay, mi llantecita, ay, mi llantecita Tú tienes un cuerpo hermoso, que parece sirenita Ay, mi llantecita Ay, mi llantecita